¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Berserk y la vida. Yo soy el Puma y en este capítulo vamos a hablar acerca del tomo 5. Un tomo demasiado vital para la edad dorada. Pocas veces hay tomos tan definitivos. O sea, si vos querés tener un tomo donde básicamente esté toda la edad dorada, es este. O sea, a mí me gusta mucho, no me acuerdo si era el 9, creo que es cuando Gatsy y Griffith vuelven a pelear. Porque ese es super mega definitivo. Pero este tomo 5 es todo. O sea, el tomo 5 qué cosas tiene como para hacerla corta y que nos acordemos antes que nada básicamente de qué es lo que va a tratar esto. Te muestran cómo Gatsy ya se vuelve un poco más adolescente, más grande. Cómo se vuelve una pieza clave de la banda del halcón. Cómo ellos progresan, cómo se encuentran con Zod, el inmortal. Y un poquito más, hasta ahí nomás más o menos. Pero es la aposta. O sea, el verdadero auge de la edad dorada es esta parte. Donde empiezan a ganar, donde empieza a salir todo bien. Y empiezan a escalar a un nivel ya estratosférico. O sea, el tomo lo que tiene de buena. Que bueno, arranca donde nos habíamos quedado la otra vez. Que es cuando Gatsy lo manda en una misión media suicida. Él medio que lo logra. Después Griffith vuelve con su pequeño batallón a rescatarlo a él, a dar una mano. Y terminan ganando. Después de todo esto, que es la primer gran victoria que tiene Gats con la banda del halcón. Festejan. Te muestran esa clásica escena donde Gatsy está en un costado re aislado. Como que él todavía no se integra pero para nada a la cuadrilla. Y lo invitan a tomar, no sé qué. No quiere saber nada. Pippin lo agarra y se lo lleva. Medio que de prepo. Y está muy buena esa escena porque... Si bien Gatsy es súper hostil. Se da cuenta de que las intenciones de Pippin y de los demás no son mala onda realmente. Sino que lo llevan y bueno, él medio que le da un codazo a Pippin. Pero Pippin no se enoja. O sea, se dan cuenta cómo es la cosa, que acá hay buena onda. Y hablando de buena onda. Ahora, algo que me pareció muy copado es que después viene Judeau. Y le dice a Gats. Como tiene un re diálogo. Pero antes pasa que es de noche. Ese diálogo que yo les voy a decir ya es cuando amanece. Mientras tanto a la noche te muestran que están todos festejando. Y te van mostrando cómo bueno. Aparece el trío de personajes copados. Pippin, Judeau y Ricket. Que le enteran a Gats al nuevo en la cuadrilla. Después está Griffith que también se mantiene todavía bastante distante. Está tomando ahí con otros chabones a lo lejos. Y medio que lo miro como diciendo bien, pibe lo hiciste bien. Después Gats mira para otro lado. Y la ve a Casca arriba de un coso alto. Y ella está mirándolo medio así como con bronca. Pero el que más bronca tiene como siempre es Corpus. Que está más escondido. Pero él siempre está mirando así como diciendo. Y este, bienes, loco. Bueno, después sí amanece. Y te muestran que Judeau se acerca. Y tiene de las mejores conversaciones. Para mí esta es la aposta. Hablan de un montón de cosas. Primero Judeau le pregunta cómo se siente Gats en el grupo. Si se va a quedar mucho tiempo. Y Gats, bueno, está medio por obligación. Pero como no sabe realmente cuál es su plan B. O sea, si no está acá, en dónde va a estar. Le dice, mira, o sea, yo la verdad que no sé cuánto tiempo me voy a quedar acá. Pero noto que son una banda bastante diferente a los demás mercenarios que conocí yo. Con los que estuve. Y acá Judeau le tira algo muy posta. Judeau le dice, mira, lo que pasa es que acá somos todos de diferentes clases sociales. Somos hijos de herreros. Somos ladrones. Somos bandidos. Somos, no sé, diferentes clases de personas. No es que somos 100% bandidos. Sedientos de sangre. De ganas de matar. Nosotros, bueno, tampoco es que nos copa tanto matar. Pero no tenemos otra porque quedamos así en la sociedad. Y hablando de eso, que bueno, está de moda el Joker y todo el tiempo hacen chistes con la sociedad. Fíjate cómo Gats pasó de estar con un tipo como Gambino que no le daba nada de afecto. Y un montón de mercenarios que también eran todos adultos. Eran 100% mercenarios. Eran bastantes jodones. Pasó a estar, en el mal sentido, pasó a estar ahora realmente con gente de diferente edad. Con gente que está ahí. Algunos sí, obviamente, aman la sangre, matar. Pero hay otros que están ahí porque, bueno, no tienen otra. Están por Griffith. Después aclaran. Pero es como una pequeña sociedad en la que está Gats. Él empieza, bueno, a relacionarse. Tiene mucho abanico de posibilidades. O sea, puede hablar con los copados, con Judeau. Después con otros personajes que también son buena onda, como Gaston. Después con otros que son más que nadie pesca, pero que son también... Ahí están ahí. O sea, es como que hay mucho para elegir. Podés un poco socializar con esa gente. Y después, bueno, en algún momento le dice. ¿Y por qué están acá estos chabones? Y Judeau le dice, bueno, están por Griffith. Y le dice, bueno, que tiene Griffith. O sea, de particular. Y acá es donde Judeau medio que no le salen las palabras. Y en varias partes de todos estos diálogos, él como que dice que no se puede expresar bien. Él dice que quizás lo que los atrae a todos de Griffith es la seguridad que tiene. Y esto me pareció muy vital. Porque él dice, nosotros no nos cuestionamos si él es bueno, si es malo. Tampoco a nosotros nos sorprende como él puede ser un pibito que se emociona por cosas. O puede ser un adulto que piensa en cosas serias. Como el chabón te mira de una manera muy fija. Y cuando ya te está a punto de dar miedo, te saca una sonrisa o un comentario loco. Y como que te descoloca, ¿viste? Es como que no termina de generarte algo negativo. Como que él la da vuelta enseguida. Y eso lo hace inconscientemente. No es que parece que no lo planea, sino que es su naturaleza. Entonces Griffith, entonces Gatz le dice a Judeau. Entonces vos decís que están acá por él. O sea, es raro. Judeau le dice, sí es raro, pero fíjate que estamos todos acá. Una frase, bueno, que va a pasar también muchísimo más adelante en Berserk. Que a veces uno dice, esto es loco o esto no tiene sentido. Pero estén acá reunidas estas personas y no se van. Si esta cosa rara que no puedo explicarte bien, que es por qué estamos atraídos por Griffith. No existiera o no fuera real. Acá no habría nadie. O sea, si vos lo mirás así nomás, Griffith es un pibito que está ahí dando vueltas con el pelo blanco. Y listo. Pero él de alguna manera a diferentes clases de personas nos atrajo para luchar por él. Algunos dicen que con él van a lograr plata, estatus. Otros dicen, al menos vamos a vivir todos los días, no nos van a matar. Entonces están por muchísimos motivos. Y un chabón que puede hacer diferentes motivos en diferentes personas es alguien especial. A mí lo que me impactó y que es algo que veo es que cuando él nombra todas las características, las cualidades de Griffith. Él habla acerca de la seguridad. Que es algo que vamos a ver ahora en las próximas páginas. Y también que quiero hablar. A mí el tema de la seguridad me parece muy muy vital. Siempre que estoy en algún laburo o algo así, los primeros días que vos no sabés nada, lo poco que sepas hay que decirlo con seguridad. Lo mismo se aplica cuando estás en una prueba, te toman un examen, por ejemplo, oral. Tenés que hablarle a la profesora o al profesor. Y vos no estudiaste tanto. Pero si vos lo poco que decís, lo poco que sabés, lo decís como tembloroso, como preguntando en vez de afirmando, ya se van a dar cuenta que no sabés nada. En cambio, cuando vos lo poco que sabés, lo decís serio, onda, no sé, Hitler estuvo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo decís serio? A diferencia de decir, Hitler estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ya automáticamente se dan cuenta que no sabés nada. Decilo serio y la gente va a decir, este sabe todo. A mí me pasó hace muy poco también que tenía que dar un examen precisamente de historia. Y había estudiado re poco. Delante de la clase, o sea, el papelón supremo, el ridículo máximo. Y yo dije, bueno, lo poco que sé lo voy a decir re seguro. Y empecé a hablar de los sacrificios humanos, de una tribu de aborígenes. Y lo poco que sabía, lo decía pausado y bien serio. Y la profesora, todo el mundo decía, este tipo debe saber todo. Mentira, yo nada más sabía eso. La profesora después empezaba a acotar, a seguir sumando información. Y yo decía, así es, sí, sí. Y además, no sé qué cosa. Y hablaba de otra cosa, pero yo sabía muy poco. Pero con lo poca información que tenía, lo dije tan seria. Que el tan serio que, bueno, terminó pareciendo que sabía más. Lo mismo me pasaba con las ventas. A veces nos daban, como cuando hace poco conté lo de la campaña esta de ventas de mascotas. Que yo no tenía mucha información porque no nos dieron mucha información. Pero lo poco que sabía, lo decía. Como que el tipo se quedaba así como, ok, me dijo un poco de todo lo que sabe. Y la gente se lo cree, posto. O sea, Griffith lo que hace con esto es decir. Él no te va a decir. Che, saben que yo tengo un sueño. Quiero tener mi propio reino. O sea, si se da, tengo mi propio reino. No, él te dice. Yo voy a tener mi propio reino. Y vos te quedás. O sea, también se aplica un poco. Es como, la gente puede tomarlo como loco. Es como una vez me dijo un amigo que hace mil años que no veo. Metalero total. Que debe estar buscando su alma en algún lado. Una vez me dijo. No, porque se casó. Y no sé cómo estará su vida de metalero. Por ahí ahora se civilizó. Pero una vez me dijo. Fer, ¿sabes qué? Al loco le dicen loco hasta que logra sus objetivos. Yo dije, tenés razón. A Griffith le pueden decir que es un infantil, que es un loco, que es imposible. Pero él te lo dice con seguridad. Y cuando lográs esa meta ridícula o que parece tonta o exagerada. Ahí se callan. Te vas a tener que bancar que te digan loco, que te digan infantil, que te digan estúpido. Porque querés algo que por ahí no tiene mucho sentido para otros. Pero cuando lo lográs les callás la boca. Y Griffith lo que hace es eso. Es decirte. Yo voy a lograr esto. Ah, se cae en la risa. A la segunda él te dice. Loco, yo voy a lograr esto. Y ya empezás a dudar. Vos decís. Che, pero este lo dice con tanta seguridad. Que por ahí lo logre. Yo qué sé. Después me tengo que comprar mis palabras. Así que para mí lo que garpa mucho y que atrae a toda la gente. Además de muchas cosas. Es que Griffith habla muy seguro de todo lo que dice. Además de su personalidad extravagante y otras cosas. Bueno. Lo que sigue es cuando. Bueno. Judeau le dice para mí. Lo más también importante del tomo. Que es algo que también se va a hablar más adelante. Es que Judeau le dice a Gatz. Bueno. Gatz. Yo no sé bien cómo fue tu vida. Pero este lugar no es tan malo como vos pensás. Y que probablemente acá logres encontrar tu lugar en el mundo. Le dice. Y la verdad que sí. O sea. Yo ahora estoy escuchando un poco a este cantante. Javier Calamaro. El hermano de Andrés Calamaro. No me tiren piedra. No es que soy fan de él. Pero hay un par de temas que me gustan. Me gustaron siempre. Y los estoy repasando para aflojar un poco con tantos temas japoneses y demás. Hay un tema que se llama. Este es el tiempo. Este minuto se llama. Pero en el tribillo él dice. Este es el tiempo y es el lugar. Nada me puede faltar o algo así. Parece una canción religiosa. Pero me hace acordar mucho a esto. O sea. Es como Gatz. La da dorada. O sea. Este es el tiempo. Es el lugar. Este es el momento donde vas a cosechar un montón de buenos recuerdos que te van a quedar. Y que más adelante puede que los vuelvas a tener pero de diferente forma o puede que no. Pero realmente acá es donde tenés una pequeña vecindad del chavo. Una sociedad chiquitita. Vas a ir ganando. Tu talento se va a poder aprovechar. Vas a tener un líder. Judea cuando le dijo esto. Él realmente. Él lo pensó quizás. Probablemente muchos se sienten así. Como que este es el lugar. Su lugar en el mundo. Personas que no ambicionan tanto. O personas que están conformes. Pero bueno. Para no estirarla tanto con esto. La verdad que me copa mucho el comentario de Judea cuando le dice. Tal vez este sea tu lugar en el mundo. O encuentres tu lugar aquí. Algo así le dice. Lo tengo acá al lado del tomo. Pero me da fiat a ver esa parte. Y lo que viene es otra parte muy jodida. Es en donde lo llaman. Guts va donde está Griffith. Y es la típica escena donde Griffith está en bolas. Y se empiezan a latirar con tachos de agua. Con baldes. Esta parte parece muy. Muy homoerótica. Y muy gay simbólicamente. Pero para mí siempre tuvo otro significado. El hecho de que primero hablan sobre Griffith. Esto obviamente la primera vez que vi el anime viejo. No me di cuenta. Simplemente dije. Uy estos ponjas. Siempre ponen un personaje en bolas bañándose. O el malo en bolas y demás. Acá. Ahora que lo volví a ver varias veces. Digo esto no está pensado así nomás. No es solamente superficial. Y solamente por poner al personaje en pelotas. Acá lo que para mí te quieren mostrar un poco. Nuestro querido camarada. Es que Guts tiene una conversación con Griffith. Pero viste cuando vos decís. Hablemos a calzón quitado. O sea se caen de risa. No no. Cuando el contrato es transparente. O sea lo que acá de Guts es 100% a Griffith. O sea esto es Griffith. O sea no hay otra. O sea no es que debajo de su guante. Tiene un gancho en la mano. Un garfio. No es que él en su armadura de abajo tiene alas. Es un ser humano común. O sea acá es cuando vos realmente lo ves. O sea es como. Viste que Griffith si bien tiene un poco de musculatura. No es más grandote que otro soldado que él maneja. Te das cuenta de que este chabón. Lo que logra lo logra por su personalidad. No hay otra. Y esto me copa mucho. Si acá por ejemplo Araki hubiera querido hacer esta escena. Quizás él con tal de mostrar a nivel físico lo mismo que es. Lo que te quiere mostrar. Por ahí a Griffith le hubiera hecho mucho más chiquitito. Mucho más enano como para que lo veas. Pero lo que quiere mostrar Miura es que. Ahí Griffith le dice. Loco. Lo mismo. Le dice. Yo voy a lograr mi sueño. Yo voy a lograr mi castillo. Vos sos una pieza clave. Y yo me voy a arriesgar por vos. Porque vale la pena morir por este sueño. Ya con esas frases. Un chabón que está desnudo. Que no tiene un arma como para atacarte. Que no te está amenazando. Y tampoco es que tiene el martillo de toro. O sea vos decís. Este tipo no tiene ninguna herramienta. Fuera de lo común para lograr su sueño. En esta parte me parece sublime. Lo que sí. Y también es vital. Es que él lo único que tiene. Está desnudo. Y lo único que tiene es el Vigilid. Cuando Gatza le pregunta. ¿Qué es eso? Él le dice. Mirá esto me lo dio una anciana. Supuestamente. El que tenga esto. Está destinado a lograr sus sueños. A costa de su propia sangre y carne. Que también. O sea. Lo único que tiene es el Vigilid. Que lo tiene él por sus sueños. Te das cuenta de que él está desnudo. Pero tiene algo que lo conecta con sus sueños. Lo único por lo cual vive él. Es para lograr sus sueños. Está clarísimo. Y si hay que perder la carne y la sangre. Lo va a hacer. El tipo. Es una máquina de pelear por sus sueños. Y la parte donde le dice. Se empieza a reír. Y le dice. Gats. Acompañame hasta el final. De este viaje. Estoy seguro que va a valer la pena. Arriesgarse por esto. Y me parece mundial. Acá hay otra parte. Que después vamos a hablar. En la pelea contra Soth. Pero la digo. Yo ahora lo estoy diciendo. Toda hora. Porque después me voy a olvidar. Y me voy a arrepentir. Hay muchas escenas. Donde Griffith arriesga su vida. No nos damos cuenta. Por ahí. Porque Gats. La sufre más. La cámara enfoca más tiempo a Gats. Porque es el protagonista. Pero por ejemplo. La pelea con Soth. Cuando Soth le da un golpazo a Griffith. Y lo tira. Y lo deja nuqueado. Y lo va a ir a matar. Ahí Griffith arriesgó su vida. En volver. Para rescatarlo. Al principio del tomo. Griffith también volvió. Para rescatar a Gats. Cuando Gats. Le preguntan muchas veces. En la adorada a Griffith. ¿Por qué te arriesgaste? O sea. Chabón. Dame una explicación. De por qué alguien se arriesgaría por mí. Un poco porque Gats. Nunca conoció. O sea. Sabía que Gambino. Nunca se iba a arriesgar por él. Él nunca conoció el afecto. Gats por ahí dice. Esto que será. La amistad. Esto que será. Afecto. Respeto. Y Griffith le dice. En todo momento. Es que no da para perder una pieza clave. Para mis sueños. En una batalla tan tonta. O es porque. No necesito un motivo para. Para arriesgar mi vida. Para salvarte. Griffith en todo momento. Lo que ves es el sueño. Para mí. La escena del desnudo. Solamente con el Vigilid. Es todo. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más pasa en este tomo? Que ya ni me acuerdo. Bueno. Algo que me hinchó mucho las bolas. Es que. Después. Bueno. Llega la pelea contra Soder. Inmortal. Que lo encuentran ahí. En un castillo. Que está tremenda. Curiosamente. Sot. También está en bolas. Es medio raro. Quizás es porque. A él no le importa. Tener ropa. Él literalmente. Se caga en los seres humanos. Hace lo que quiere. Total. Le da lo mismo. Pero. Me parece peculiar. Como es que. Que tanto Griffith. Como. Como Sot. Estén en bolas. En el mismo tomo. Bastante raro. Algo que no me gusta. Para nada. De las películas. Que bueno. La primera película. Tiene muchísimo. De todo este tomo. Es. Como. Ponen un diálogo. Que no existe. Es un diálogo. Donde. Cuando por ejemplo. Sot lo tira. Contra la columna. Griffith. Gatz dice. Espera. Él es mí. Él es mí. Con Raimundo. Nos cagamos de risa. Porque. ¿Qué querés? ¿Qué querés decirnos? O sea. Para mí. Eso onda. Viste. Las fujollas. Que le gusta ver un chabón. Con otro. Y demás. Voy a tomar un poco. Me estoy quedando. Hecho bolsa. Bueno. Eso de la. De él es mí. Él es mí. Me pareció muy hinchabolas. En la película. Lo hicieron varias veces. Y a mí. No me gustó nada. Y me da. Sorpresa. Que en el manga. Nunca pasa. Así que bueno. Después. Lo que muestran. También. Antes de la pelea con Sot. Es que bueno. Pasa un tiempo. Que Casca lo regaña. Por una misión. Le dice que él no piensa. En los compañeros. Guts se recalienta. Me acuerdo que esto estaba. En el trailer. De la película. Y le dice. Loco. Yo ya cambié. Yo me preocupo. Por mis compañeros. Una escena heavy. Porque ahí ya te das cuenta. Que Guts. No está solo en el mundo. Sino que realmente. Le importan los compañeros. Y a diferencia de Griffith. Obviamente. A él le importan. Como seres humanos. No como una pieza clave. Para el sueño. Y demás. Bueno. Los personajes. Ya están más grandes. O sea. Ya pegaron todos. El estirón. Se siguen odiando. Carcus. Lo sigue detestando a Guts. Casca siempre busca. Cualquier cosa. Como para. Tener una pelea con él. Una discusión. Y Griffith. Sigue tan canchero. Como siempre. Y tan capo. En ese momento. A Griffith. Lo vuelven noble. Lo vuelven. Caballero. Y están todos los de la banda. Del halcón ahí. Bueno. Están viendo realmente. Progresar su. A su líder. Y a ellos también. Algo muy copado. Es que ellos estuvieron haciendo varios trabajos. Para el ejército de Midland. Y es el ejército de Midland. Que bueno. Ya los está. Los está recompensando. Guts está re caliente. Por toda la situación. Pero sigue ahí entrenando. Con esas míticas escenas de él. Blandeando la espada. Así solo. Que son muy reflexivas. Y motivas. Y algo que tiene este tomo. Que está muy bueno. Es que ya tiene una calidad media cinematográfica. El capítulo que se llama. Soda del inmortal. Ya arranca con. El recuerdo. De cuando Guts y Griffith. Están hablando. Y. Y Griffith. Se saca el collar. Y le dice a Guts. Esto. Es un Vagelite. Esto. Luego. El que lo tenga. Está. Destinado a lograr. Sus metas. Bueno. Ahí es cuando. Finalmente llega la pelea. Contra Soda. Me interesó mucho. A mí. La primera vez que lo vi. Cuando dicen. Que lo más heavy metal de Soda. Es que el tipo. Primero que dicen. Que es inmortal. Pero más que nada. Lo dicen. Porque las historias del tipo. Hace 300 años. Hace 200 años. Que se habla de él. Y vos decís. Pero cómo es que todavía. Sía vivo. O sea. Si. Es muy fuerte. Si. Todo lo que quieras. Pero. Es una leyenda. O sea. Es algo que. Se va pasando. De persona en persona. Es una historia. Que todo el mundo. Está conociendo. Pero el tipo. No es que murió. No es una leyenda. Que ya murió. Sino que es un tipo. Que todavía. Está. Está con vida. Toda la atmósfera. De la pelea. Está genial. Se respira. Como una sensación. De. Te estás metiendo. En el horno. Me hace acordar. Mucho. A la película. De Rambo. La nueva. Que en el trailer. Decía. Cuando vinieron por mí. Aceptaron la muerte. Para mí. O sea. Soda hace eso. Tipo. Llena de cadáveres. Todo el lugar. Donde es la pelea. Él pelea en bolas. Tiene una fuerza sobrehumana. Tiene todo un aspecto. De acojona. Y Gat. Se demanda. Rey caliente. Como diciendo. Loco. Estoy en mi auge. De fuerza. De habilidad. Si no le gano con esto. No le gano con nada. Y bueno. La pelea. Jodida. A mí me transmitió mucho. El anime de los 90. El anime de los 90. A mí. Me transmitía eso. De que cuando Gat. Va a levantar la espada. Para dar un golpe. En ese momento. Soda. Ya te pegó un golpe. Con toda la fuerza del mundo. Cuando vos le estás a punto. De. De dar el golpe a él. Él otra vez te pegó. O sea. Es recontra rápido. O sea. Me acuerdo que Gat. Dijo algo así. Como que tiene. Este tipo tiene una fuerza. Sobrehumana. Y una velocidad también. Ahí te das cuenta. Nosotros como seres humanos. Por lo general. Entendemos que si alguien. Es muy fuerte. También es lento. Pero acaso. Tiene una velocidad. También. Es como que él. Tiene todo. Es superior en todo. Gat. Aún así. Hace su técnica. Increíble. De darse cuenta. Que la espada. De Soda. Está medio agastada. Él lo que hace. Es darle un golpe. Directamente a la espada. En vez de. Tratar de pegarla al cuerpo. Y demás. Cuando le rompe la espada. A Soda. Se le encaja en el hombro. Y. Le empieza a dar vuelta. Un poco la pelea. Soda. Bastante bien. El chabón. Muy jodido. Se transforma en el bicho gigante. Se cagan las patas. Yo me acuerdo. Cuando estaba viendo el DVD. Con. Con el anime viejo. Esa escena. Donde Gat. Empieza como a temblar. Se empieza a cagar en las patas. Por lo que acaba de ver. Ese monstruo. Que en el manga. Está recontra. Bien dibujado. Como un minotauro. Como un oso. Increíble. Acá es cuando Gat. Dice. Loco. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Te la retransmite. O sea. Te retransmite el hecho de que son seres humanos. Y por primera vez se encontraron con un ser humano exageradamente grande. Exageradamente musculoso y feo. Y se transformó en un bicho gigante. O sea. Cualquiera. A mí me pegó. O sea. No sé si a muchos le habrá pegado ver esto. O a otros como que ya estaban acostumbrados. Y dijeron. Ah. Bueno. Se transformó en este bicho. Pero yo. Como en ese momento solamente había visto el anime. No había visto la saga del conde y demás. Era realmente la primera vez. Ignorando al varón serpiente del capítulo 1. Que es medio olvidable. Me pareció súper impactante. Por ahí como te lo está narrando. Cómo es que se asusta a Gats. Porque después obviamente ya está acostumbrado. Pero la primera vez no entiende nada. Y más sabiendo que te costó un montón. Empatarle. Digamos. Sacarle la espada a Sod. Y que ahora se transforma en Sonda Round 2. Es como que ahora mostró el jefe final su verdadera forma. No. Dejate de joder. Cuando pasa esto. Viene Griffith con todo. Con los que están de la cuadrilla. Que tampoco entienden nada. Le empiezan a tirar un montón de flechas. Se da la gran Rewiken contra Bison. Momento épico. Que me hubiese gustado que dure 3000 tomos. Es de Gats. Luchando con Griffith contra Sod. Espectacular. O sea. Pochoclerísimo. Este tomo lo que tiene es eso. Tiene peleas. Mucha historia. Peleitas. Mucha historia. Y la gran pelea final de este tomo. O sea. Este tomo es una película. Es increíble. Te puedo decir. Que este tomo. Vale mucho más. Por la parte donde hablan. Que hablan muchísimo en este tomo. La parte donde los personajes se desarrollan. Se expresan. Toda la información que tiran sobre Griffith. Toda la información que tiran sobre. Cómo va evolucionando Gats. En este mismo tomo hay una especie de salto temporal. También donde son pibitos. Allá son más adolescentes. Pero la pelea final con Sod. Que es que te diga. Está recontra buenísima. Y algo que nunca le va a ganar. El anime. La película y el anime viejo. Es que más allá de que el anime viejo. Tenía muchísima buena. La banda sonora increíble. Te retransmitía. Ese terror. Ese miedo. Ese cagazo. Y la peli. Todo bien con la peli. Pero bueno. Lo que te transmite el manga. Es que cada parte. Está tan detallado. Y tan bien hecho. Que vos te colgás viendo. Por ejemplo. La parte. Justamente. Donde. Sod lo tira de un golpe. A Griffith. Contra la columna. Le da un colazo. Esa parte está tan bien hecha. Pero tan bien hecha. Que vos te quedás viendo. Un rato la página. Vas a tener. Griffith. Contra la columna. Desde una perspectiva. Como desde arriba. Del otro lado. Hay un cuadradito. Donde está. Carcus. Judeau. Pippin. Y Ricket. Todos mirando. Abajo está Casca. Re sorprendida. Del cagazo. De lo que está pasando. Y de lo que le pasó a su líder. Después abajo está Griffith. Hecho pelota. Y en el último cuadro de la página. Está Gatz. Tratando de levantarse. Con la espada. Como bastón. Mirándolo tirado. Es una página muy genial. Hago una pequeña pausa. La pausa final. Ahora sí. Loco. Andaba con una tos. Hecho bolsa. Pero. No tan hecho bolsa. Como. Como nuestros héroes. Que bueno. Al final le ganan. Lo espantan. Cuando. Todos saben. Que cuando vuelve Gelid. Se va volando. Zod. Esta parte fue genial. Eso de que. Te voy a dar un presagio. Cuando. Cuando los sueños. Las ambiciones de este hombre. Se desplomen. Encontrarás tu propia muerte. Es una frase que yo dejé de decirla. Porque la verdad que no encontraba muchos motivos para decirla. Pero fue. Cuando vi el anime viejo. Fue de las más. Que más se me quedaron. Me pareció increíble. Que un monstruo. Que es tu enemigo. De repente se vaya. Y te tire un presagio. Onda. Ustedes están en el horno. Pero no están en el horno. Porque yo voy a venir a matarlo. Sino porque este chabón. La va a cagar. Para mí esa frase fue muy buena. Fue muy jodida. Y en su momento. Para mí fue de las mejores. Claro. Que en ese momento no había leído en manga. Y no conocía frases todavía superiores. Pero bueno. El tomo termina con una escena muy genial. Todo un capítulo espectacular. Que para mí son esos capítulos. Donde no pasa nada. Pero pasa mucho. Que sería como el epílogo. O sea. Si esta película. Tendría una gran batalla final. Que es la de Sod. Después tiene. Unos minutitos de diálogo. Y ahí termina. Es un tomazo. Luego el tomo 5. El que lo compró. Tenés oro. Oro puro. Y el que. Me está dudando en comprarlo. Todavía no compró ningún tomo de Berserk. Arrancada del tomo 5. O sea. A partir de este tomo. Ya empieza la pesada. De la edad dorada. Empieza la alegría. La joda. La verdadera edad dorada. O sea. Basta de Donovan. Basta de cagadas totales. Para Gats. Empieza la alegría. La esperanza. Y. Esto parece una campaña política. Pero. El dibujo ya se va. Pero. Al cuerno de lo bien hecho. Y bueno. Lo que les decía. El final es que. Todos nuestros ídolos. Están esperando a que Griffith salga. De lo que es la enfermería. Que está él ahí. Acostado en una cama. Gats quiere ir a verlo. Le está medio hecho bolsa. Pero claro. Como él es solamente un lacayo. No tiene el mismo trato que el líder. El líder está hablando con un montón de políticos. Y cosas así. Que están ahí chupándole las medias. Por sus logros. Y bueno. Gats tiene que entender que él. A pesar de que él es muy testarudo. Hay que seguir algunas normas. Y no quiere dejar mal parado. A su líder. Como que todos los de la banda del halcón. Son unos. Unos ignorantes. Unos salvajes. Que estos nobles. Realmente los ven así. Ya se lo mostró bastante. Cuando los ascendieron. Los ascendieron a Conde. A Griffith. A nobles. Ya como que ahí. No, no. A nobles todavía no. Pero ahí como que la gente. Viste. Todavía los ningunean mucho. Lo último que vemos. Es que Gats está entrenando con la espada. Griffith finalmente ya se recupera. Baja. Y tienen una pequeña charla. Acerca de lo que pasó con S.O.D. A mí esta parte me parece muy genial. Yo creo que acá es la posta. Viste cuando una persona ve a un extraterrestre. O sea. No sé si te pasó. Pero. Lo que ellos hablan es. A ver. A ver. Qué fue lo que vimos. Vos te acordás de lo que vimos. O sea. Vos. Sabés. Que era un monstruo gigante. Un minotauro. Vos sabés que los minotauros no existen. Para mí. Esa parte es muy mundial. Voy a tomar un mate. ¿Cómo está costando loco? No lo iba a hacer al podcast. Porque estaba medio. No tenía muchas ganas. Y estoy con el tiempo límite. Ya tendría que estar comiendo. Pero lo quería hacer ahora. Pero lo quería hacer ahora. Si no. Voy a colgar mucho. Y se me van a tener las ganas de hacerlo. Y va a quedar en el olvido. En el limbo. Y es un tomazo. Pero bueno. Para ir terminando. Porque si no estoy en el horno. El tomo termina. Con esa parte. En donde los dos se ponen a reflexionar un poco. Ahí sí. Gats de nuevo le pregunta. ¿Por qué se arriesgó? Otra vez Griffith le dice que él es una pieza clave. Y listo. Dato que quería nombrar antes. Que me olvide. Que además de lo bien dibujado que está. Y además de que hay muchas veces donde aparece el narrador. Con esa escena mítica de la mano. Teniendo el vejelit. Que mucha gente dice que es la mano de Void. Pero no sé la verdad. Tiene escenas así. Que el capítulo arranca. Con como un narrador. O como que te están diciendo. Acá los engranajes del destino se están moviendo. Esto no pasa porque pasa. Sino que es por algo lo que está sucediendo. Y la escena vital. En donde volvemos a la mítica escena de Griffith en bolas. Que le habla con total seguridad a Gats. Algo muy genial. Es que Griffith. Cuando le muestra el vejelit. Y hay un momento bastante de tensión y misterio. En donde el vejelit abre un ojo. Sostenido por Gats. Abre un ojo y lo mira a Gats. Gats se asusta. Se cagan las patas. Y le dice. Che que onda. Parece que eso está vivo. Das vuelta a la mirada. Ves la otra hoja que viene. Y ahí te lo muestran a Griffith. Y bueno. Yo tengo la versión de Mangalina. Que está en español. Pero Griffith le dice. Re contento. Así re feliz. Le dice. A que mola. Como diciendo. Pero está re bueno. ¿No? El cosito. Me cae de risa. O sea. A mí me despertó una sonrisa. Porque ahí está tal cual. El chabón te está hablando re serio. Te muestra algo re misterioso. Esa cosa misteriosa. Gats abre un ojo y te mira. Y Gats se cagan las patas. Le dice. Chabón. ¿Qué es eso? Y él lo que le responde es. Está re bueno. ¿No? Está copado el coso. Qué hijo de mil. Como que en tanto no se lo cuestiona. Así que. Bueno loco. El tomo es un tomazo. O sea. No hay más palabras para describirlo. Pasan muchísimas cosas. Tendrá 200 páginas. Pero parece que tiene 300. Y bueno. Nos estaremos viendo en la próxima. Voy a ver si se con algún podcast. Sobre alguna. Alguna data así. Copada para contar. Pero bueno. Gente. Un saludo. Gracias por bancar. Gracias por meterse en este mundo. De los podcast. De ver si es que es la vida. Por comentarme. Que siempre me comentan cosas copadas. Yo hasta el día de hoy. Te digo. Siempre digo. Acá me va a parecer un hater. A putearme. Pero todavía no pasa. Y está muy bueno. Y el grupo ya se armó. Un grupo muy selecto. O sea. Hay mucha gente que comenta. Desde tiempos antiguos. Como. Nicolás Ruiz. Willy Quiroga. Leo Miguru. Que está medio desaparecido. Tengo también. El Gintoquismo. Hay gente clásica. Del podcast. Y después se fueron agregando. Un montonazo. De gente. Nueva onda. Segunda generación. Y ahora. Otros más nuevos. Ahora. La verdad que no. Estoy medio así. Acelerado. Estoy pensando que ya me tengo que estar yendo. Pero. Hay un montón de. De gente que escucha el. Los podcast. Y comenta sus cosas. Así que. Uy. Ya me quedé en modo zombie. Estoy mirando un punto fijo. Mientras estoy hablando. Comenta sus cosas. Después me estaba viendo el teléfono de nuevo. Pero bueno. Nos estamos viendo en la próxima. Y no sé. Capaz que lo subo a la noche. Al podcast este. Porque. El tiempo es dinero. Y el tiempo es tirano. Y el tiempo es sodio inmortal. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.